a ver que os han traído ay Nancy que me tira que te han traído ay que es la que le abrí es la que le abrí ahí va la otra oye Nancy eso no es para ti uy que manta más chula y ahora otra también a cotillear pero no se mete dentro de la cara Marte, déjalo pero que arnes de hombretón ay cuantas cosas oye los premios ya los han olido todos la correa es la que me trajo de vuelta que me dijo que la mandaría bueno no vas a poder darle solo a él le tienes que dar a los dentes también Nancy, ¿qué haces? a ver, a ver, a ver ojo ojo no veo que grabo con esto no veo que grabo con esto mira que buena mira Nancy, mira Nancy mira Nancy ya, ya a Nancy la ha dado, ¿verdad? a ver, a ver eso es una luna de todo vale, pues ya está chicos ya, venga ay, ay que chucurri ay que chucurri ay que chucurri ay que chucurri Mierda, me has tirado ¡Depacio! ¡Presa! ¡Pero sin ladrar! ¡Corre sin ladrar, cariño! ¡Corre! ¿Me dejas ayudarte? ¿Me dejas? ¡Depacio! 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 a mi mano a mi mano me abren los ojos me abren los ojos me abren los ojos me abren los ojos